Todavía subsiste, de alguna manera, la falta de provisión, diríamos, en la cantidad necesaria para hacer la demanda de la provincia. Esto todavía se va a sentir, de alguna manera, no la falta, porque la provisión viene, de alguna manera, en forma regular, el tema es la cantidad. Hoy los expedidores en Catamarca dicen que no les llega el cupo que solicitan. ¿Esto qué habla? ¿Es por un tema de las refinerías que no están procesando lo que necesitan? Bueno, este es un problema, de alguna manera, ya mucho más grave todavía, porque estamos en producción descendiente de hace alrededor de 5 o 6 años atrás, y por lo tanto se tiene que llegar a importar, cuando también hay unos compromisos de exportación, que esto también es un juego que también están trabajando las petrolerías y por lo tanto no hay inversión en el sector y por lo tanto las probabilidades futuras son cada vez menores respecto de abastecer la demanda. Es decir, es un tema que lo tiene que abordar a nivel nacional, por cierto, el sector y tendrá que haber alguna solución en este sentido. Hay un doble conflicto, porque por un lado, los camioneros que transportan el petróleo o el líquido, la gasolina en este caso, están con ese paro. Y, amén, los empleados de las petroleras también están con paro. Bueno, hay una serie de, digamos, de suma de conflictos, en realidad, con todas estas cuestiones, es decir, que inclusive el tema salarial, es decir, llegando a los expendedores en definitiva con la cuestión más crítica todavía porque nosotros tenemos un incremento salarial importante en el sector, que ronda el doble del 34, 35%, y nos damos con la realidad que tenemos, es decir, no tenemos combustible, no tenemos mejores márgenes respecto de épocas anteriores, es decir, los márgenes son muy reducidos, a las petroleras no les interesa realmente, es decir, abastecer el mercado interno, entonces estamos en una situación bastante crítica.